Yo no sé qué es bonito, no me lleva ni con clima ni con clima, pero es una cosa. Yo no sé qué es lo que me ha gustado, no sé qué es lo que me ha gustado, no sé qué es lo que me ha gustado. Yo no pienso que lo voy a dejarme.